A ver chicos digan hola, 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 bajín. Esta planta fue muy importante para nuestros antepasados porque ellos obtenían de aquí comida, bebida y vestimenta. Hoy fuimos a conocer las pirámides de Teotihuacán, las pirámides de Teotihuacán. La verdad que es muy linda, nosotros, por lo menos yo no venía con idea de reconocer lugares por primera pandemia y protocolos, por suerte tuvimos la oportunidad de ir hoy. No se lo tomen, vamos a decir un brindis, para que se lo prendan, para andar en la fiesta y ya, se tienen que decir, agua de las verdes matas, yo te tomo, tú me matas, pero cuando me emborrachas, no necesito andar a gatas, salud. Va, compré un gorrito, no, compramos, porque fuimos bastante, fuimos tres, compramos un sombrero y algunos regalitos para casa. Yo nunca he visto algo igual y siempre, la verdad no es por mí, sino a mi familia le gustaría visitar demasiado las pirámides. Le gustan mucho las cosas sobre las pirámides, la de Egipto y la de México. Así que, verla por primera vez, me ha fascinado. ¿Se puede ir para allá? Sí. ¡Chao! ¡Uy! La hueva queda así, en el huerto ahí. Carlos ya. Te llamo a Trabajito. Yo lo sigo a ustedes. El Fivert allá. Yo no voy a jugar con fuego, nada más. Ya hay la arena, ¿no? El stage está por allá. Claro. Ayoto el pop. Tienes visitas acá, chicas. Sí, bueno. Eh, eh, eh. Voy. Eso, la oficina de Furio, goza en la terraza cuando lleguemos. México fue, tanto placer aunque sea para mí, fue un viaje estar ahí, estar parada en el medio de todo, ver las pirámides, caminar. Fue como algo que es muy complicado de explicar. De hecho también el hecho de salir y tener la excursión nos permitió ver un montón de otros lugares que no pensaba recorrer de México y me pareció muy, muy increíble. Me sentía esto muy, muy bueno. En serio fue algo que no pensé que iba a visitar o algún lugar a donde iba a ir. Subamos. Hay gente. Aquella, aquella. O sea, o son palos. Son palos, son palos. Están quietos ahí ayer. No, no, no. Es un palo muy vivo. Claro. El del negro. Capaz que es un palo muy canchero, viste, pero tiene pinta de que se mueve. Me muevo yo. Es muy inteligente, boludo. Es un palo inteligente. El palo automático. Detectan gente. Se van a morir a un poste para que la gente piense en gran persona. Un par de los chicos que no voy a arreglar su identidad, que estaban más apurados, querían llegar a hacer el recorrido para volverse, estaban un poco más cansados. Y se adelantaron como unos 30, 40, 50 metros. ¿Se dan cuenta? Hasta se dan cuenta, bueno. Acá está que se dan cuenta, vamos a quedar acá. A ver qué hacen. No sé por qué Eiko y Prusher le pusieron a salir corriendo. Salió un corno para adelante. Y nada. Estamos jugando unas escondidas improvisadas. Vamos a ver cómo se dan cuenta. Yo creo que no se dan cuenta cuando llegan allá. El globo ese que nos vas a ver. Entonces todo el resto, los nueve que éramos, nos escondimos detrás de... de otra pirámide para que no nos vean. Y estuvieron como 15 minutos ahí sentados, esperándonos y nosotros no aparecíamos. Como que de lejos mi voluntad de subir esa pirámide fue como, ah, sí, tranqui, me voy acercando y quedo más arriba. Bienvenido a la vida. Hay gente, boludo. Hay gente, hay que subir eso. Sí, papi. ¿Puedes subir eso? Hay que subir eso. ¿Puedes elegirnos subirla? No, venimos hasta acá para... No, no, me cayó, murió. No, me cayó, murió. No, me cayó, murió. No, no, no. ¿Qué cagazo me pegué? Se me cayó uno, mamá. Se cayó uno, no. Se cayó uno, no. Voy a morir. ¿Por qué? Porque... Porque hay mucho caminato. Ya caminamos mucho, mucho tiempo. Hicimos publicidad. Publicidad, vale. Hicimos contenido. Ya nos siento las piernas. Luego de eso fuimos a un restaurante, un tenedor libre. Podíamos servirnos lo que queríamos, así que eso nos sirvió una banda porque estábamos cansados, necesitábamos tomar algo, teníamos mucha hambre, pero estuvo muy, muy, muy bueno. ¿Entendés? Y comer a mitad. Yo quiero probar. Yo quiero probar, también. Yo quiero probar cosas nomás. ¿Qué sabías? Estábamos sentándonos a comer a unos diez metros. Aparecieron unos mariachis también con su arte, muy divertido y muy lindo. Lo mejor es que al terminar, todos nos reímos y yo me acerco a Nagu y le digo, Nagu, de manera irónica, digo, Nagu, ahora tocan acá cerca, que sé que le hace escucharlo. Vamos a hacer una comida y a los dos minutos, cuando nos queremos dar cuenta, estaban atrás nuestros... No tengo otra moniqueta, ni alguien que me acompaña, pero sigo siendo el rey. ¡Hasta luego! 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 ¡La ramera blanca no ayuda! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! De todo lo que había, comí todo. O sea, y me llevo una rata sorpresa de lo rico que estaba todo. Encima era todo muy rápido de comer. Y bueno, ¿viste? Los integrantes del equipo también nos prepararon de comer. Probamos todo lo rico que había. Estaba todo muy delicioso. Y de ahí volvimos a casa. Y volvimos... a jugar. Jugar al rift. ¡Eco! Te digo de qué creo que eran los burritos. Deceso. Deceso. ¡Ah, mentira! ¡No! ¡Estabas bueno, boludo! ¡Te gustaron! ¡Tengo 27! ¡Me sube el ikubo, boludo! ¡Me sube el ikubo! ¡Qué bueno! ¡Me sube el ikubo! ¡Todo según yankee con esos sombreros! Si, aparte de todo. Todo rubio, ojos claros, viste. Todo gringo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cansa y no llore! Porque cantando sale la cien y con los corazones. ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!